Manjula, Manjula, fuiste tan chula Los niños y el salvador te vamos a extrañar Manjula, Manjula, fuiste tan chula Manjula, Manjula, fuiste tan chula Recuerdo que de niño al zoológico venía Toda mi familia contigo sonreía Manjula, Manjula, fuiste tan chula Manjula, Manjula, fuiste tan chula Manjula, todos los salvadoreños te llevaremos en el corazón Tú nos dices momentos de alegría, paz y unión familiar Manjula, Manjula, fuiste tan chula Cuando jugabas con el agua, tu alegría compartías Manjula, Manjula, fuiste tan chula Manjula, Manjula, fuiste tan chula Hoy no es un adiós, sino hasta pronto Hoy vas para el cielo a ver a Alfredito Manjula, Manjula, muchacha chula Manjula, Manjula, muchacha chula